Johnny Mann y Timit Öztemir, pasión desbordante, una larga historia clandestina. Según el investigador social, los dos actores turcos habían tenido una relación secreta de larga duración. La indiscreción en es misma, una afirmación sorprendente pero debe tomarse absolutamente como tal y con todas las pinzas necesarias. En las últimas horas, el investigador social, alias Alessandro Rosika, contó en Instagram que está en posición de información exclusiva sobre una pasada relación clandestina de Johnny Mann. Has liado bien, la serie de las tres novelas turcas que se hizo famosa en Italia gracias a Bittersweet y Daydreamer, habría estado comprometida en secreto con su espléndida colega Demedos Demir. Los dos trabajaron juntos en el plato de Demedos Demir y por tanto no habrían mantenido simplemente una relación profesional. Durante años, los dos actores han dicho a la prensa que solo son enemigos, pero la verdad, según ha revelado Alessandro Rosika, sería muy diferente. Los dos que se conocieron en el set de la telenovela en 2018, habrían permanecido juntos al abrigo de los chismes de los paparazzi durante dos años. Al parecer, su relación nunca iba a ser especialmente sólida, Rosika de hecho habla de una relación hecha de altibajos. ¿Y qué pasó entonces? La ruta que habría colmado el vaso de la relación entre ambos habría sido la elección de Johnny Mann de emprender una carrera cinematográfica en Italia. Este habría sido el motivo del fin de su relación. Para ser juntos, Alessandro Rosika también cita otros problemas detrás de la raptura. De hecho, el investigador social le refiere a un estilo de vida poco regulado por parte del actor y no aceptado de buen grado por la familia de Demed, en general a la clandestinidad, de esta historia de amor. El final de la relación entre los dos al parecer se encuentra en la segunda mitad de 2020, aunque Rosika nos proporcione otro detalle al respecto. A pesar de las dificultades, los dos nunca se olvidarán realmente el uno del otro. Ahora queda al menos un gran interrogante al final de la cuestión Johnny Mann temedó este mío. ¿Cómo sabe Rosika? ¿Qué tipo de relación han mantenido y cuánto tiempo se juegan queriendo? Y sobre todo, ¿cómo es que solo se le ha ocurrido sacar a la luz este jugoso cotillo? ¡Gracias por ver cómo es posible que el año brega las consecuen necesita el olor theres FA con�� a suerte del tipo del leng alternating, ¡Bue a behinderte así! ¡Ya vamos a poder explorar con él! ¡Ay! ¡Gracias!